Muy buenas tardes para ti Anita y para todos los televidentes, muy buenas tardes. Para mí es un placer estar de nuevo con ustedes para que hablemos de salud y de salud preventiva. Hoy tengo un tema con la doctora Caterine que de seguro te va a encantar. Doctora Caterine, gracias por acompañarme como siempre los martes aquí para que hablemos de salud y de salud preventiva. Claro que sí, y ese tema yo creo que las va a dar encantadas. Así es, hoy vamos a hablar del plasma, cómo verte más bella desde el punto de vista de un procedimiento natural que te vamos a enseñar hoy. Antes de eso quiero recordarles a todos ustedes que nos pueden seguir en Facebook como Medicina Nutricional. Allí tenemos la dieta de las tres semanas que es un plan de nutrición totalmente gratuito para ayudarte para que pierdas peso de una forma más fácil. Así que ve a Facebook y ve a Medicina Nutricional. Hoy por hoy estamos llegando a 80 mil seguidores y gracias, muchas gracias a ti porque hoy por hoy nos está siguiendo. Entonces hoy vamos a hablar sobre el plasma. Doctora, trataremos de aclarar la mayor cantidad de dudas sobre el plasma rico en plaquetas. Para empezar les vamos a explicar en qué consiste y vamos a ver pues esta primera gráfica. Lo primero que les queremos decir es que este es un procedimiento bastante simple ya que es indoloro y no requiere de reposo. Básicamente lo que se hace es tomar una porción de sangre de la propia persona y se pone a centrifugar. Posterior a esto queda como ustedes ven en la pantalla, los glóbulos rojos quedan abajo y arriba queda lo que los médicos llamamos el plasma. Se coge este líquido, este plasma y este es el que se va a inyectar en las zonas donde queremos reparar el tejido, sean las arruguitas o sean los dolores articulares como vamos a ver a medida que estamos haciendo esta entrevista. Debido a que esa toma de tejido, es decir, a que la sangre es de la propia persona, no hay reacciones ni efectos secundarios y lógicamente si es manejado por personal médico pues no va a haber problema alguno. Quien conoce pues obviamente la anatomía y además de eso pues tiene en cuenta la preparación de la técnica. Es por eso de que es sumamente importante como vimos en pantalla de que el médico sea quien haga este procedimiento, saque el plasma y sea colocado en los puntos indicados para combatir las arruguitas o en este caso manejar el tema del desgaste articular o la misma artrosis. Claro, ese tema del plasma rico en plaquetas queríamos sacarlo hoy a explicarles porque muchas veces nos llaman al consultorio a preguntarnos que en qué consiste, que si es bueno, que ya hay personas que dicen que hay efectos secundarios y por eso sí es importante aclarar de que si te lo haces, sea por personal médico idóneo que haya hecho una preparación en el tema. ¿Por qué es importante o por qué funciona el plasma? Porque libera una cantidad de plaquetas que tienen unas sustancias que llaman factores de crecimiento. Esos factores de crecimiento actúan regenerando y reorganizando todo tipo de tejidos dañados. Es por ello que se utiliza este procedimiento como es un método natural y es excelente porque regenera y renueva todos los tejidos que vamos a nombrarles adelante y no tiene efectos adversos. Allí en la gráfica está la técnica de cómo se extraen las plaquetas, que son las células sanguíneas que ayudan en el proceso de coagulación y que tienen los factores de crecimiento. Cuando las plaquetas se activan, liberan esos factores de crecimiento, como por ejemplo el factor de crecimiento epitelial. ¿Qué quiere decir factor de crecimiento epitelial? Que te estimula el crecimiento del epitelio, o sea de la piel. Factor de crecimiento de fibroblasto y es que actúa en el crecimiento de músculos. Factor de crecimiento transformador, factor de crecimiento alfa, factor de crecimiento beta. Todas estas son sustancias que solamente están en las plaquetas que a través del proceso de centrifugado se activan y esas plaquetas al liberar los factores de crecimiento crean como unas redes, como unas mallas que activan rodeando por ejemplo el tejido en donde se ponga el plasma y allí se forma colágeno y por eso se estimula la regeneración del tejido. Muy bien, el plasma de hecho es muy útil en casos por ejemplo de problemas articulares como es el caso de la artrosis, ese dolor articular de la rodilla por ejemplo que limita cuando la persona se levanta y se va a levantar y tiene ese dolor que le imposibilita la marcha, que va a caminar y le duele esas rodillas. De hecho son muchos los pacientes que pueden regenerar su cartílago y evitar así una cirugía porque son muchos los pacientes que terminan operados y por el método del plasma pues puede ser una gran opción para evitar un procedimiento quirúrgico. Grandes jugadores de fútbol por ejemplo recurren a estas técnicas para así evitar por ejemplo lo que es un procedimiento quirúrgico. También por ejemplo cuando te duelen los hombros el plasma también es una excelente opción cuando te duelen los codos, las caderas, es decir, en todo lo que sean dolores articulares obviamente el plasma es una muy buena opción. Ten en cuenta de que además en la rápida recuperación de las lesiones articulares también funciona para la tendinitis y los dolores de todas las articulaciones. En la artrosis el plasma estimula la producción de tejido articular, lo cual causa mejoría del dolor y al aplicar el plasma en las zonas afectadas las personas van a lograr mejorar su calidad de vida, obtienen disminución marcada del dolor y además mejoran la movilidad y hacen todo mucho más llevadero. Es de reconocer de que estas señoras o señores que sufren de desgaste articular, la artrosis palabras más, palabras menos es un desgaste articular, así como las bisagras de las puertas se van oxidando, tus bisagras, es decir, tus articulaciones también. Utilizar un método como es el plasma pues te va a ayudar a regenerar esa articulación, puede ayudar a regenerar el cartílago y es por eso que es una opción que hoy se utiliza, no solamente en el centro médico CERNATURAL, sino en muchos centros médicos se utiliza por, por ejemplo, ortopedistas, fisiatras y nosotros los médicos de medicina biológica también solemos utilizarlo especialmente para los dolores articulares, en este caso, pero también la doctora nos va a enseñar cómo en la estética también el plasma funciona muy bien. Exactamente, entonces es importante que te quede claro que una de las aplicaciones del plasma es la regeneración articular y también la otra aplicación en la estética. El plasma en la parte estética nos sirve como material de relleno sin ser un material de relleno fuerte, es un material de relleno suave, o sea que nos ayuda a suavizar las arrugas y los pliegues suaves y finos, mejora la textura de la piel y en esto es en lo que más me encanta el efecto del plasma porque mejora la textura de la piel y disminuye el tamaño de los poros haciendo la piel más fina y hace que la piel se tone como más tersa. Yo les digo a las pacientes que se va poniendo piel como piel de bebé porque además induce a la producción de colágeno nuevo. Como induce la producción de colágeno nuevo la piel se ve más tersa, más fina y mejora también las manchas en algunos casos cuando son las manchas superficiales. Además de esto se puede aplicar en el cabello. Ustedes también, personas que han tenido problemas de pérdida del cabello, que empiezas a tener como las entraditas que se notan mucho o en las mujeres que se empieza a ver como que se empiezan a acomodar el pelo para un lado y para el otro, el plasma aplicado en el cuero cabelludo te va a estimular la regeneración y a la producción y al fortalecimiento del cabello que ya tienes. Aparte de eso, el plasma nos ayuda en la cicatrización de heridas, en tejido óseo, por eso es que es útil en la regeneración de articulaciones. En el sellamiento de heridas, esas heridas que son de difícil sellamiento, que se demoran en cicatrizar, cuando se pone el plasma empieza a mejorar esa cicatrización. En las personas que durante un procedimiento quirúrgico han recibido un injerto, acelera la asimilación del injerto, detiene el sangrado y en casos de implantes como los de cuero cabelludo u otros implantes, mejora la cicatrización y la asimilación. Inclusive en personas que tienen difíciles procesos de cicatrización como los diabéticos, nos ayuda en la regeneración de las úlceras o de las escaras. Entonces mira que el plasma tiene múltiples aplicaciones, no solamente la explicación como de la vanidad y la estética solamente, sino que tiene una aplicación en la parte de salud y en la parte de mejorar la calidad de vida de las personas. Yo tengo muchas pacientes que piden la cita y se hacen las dos plasmas de una vez, entonces dicen, ya que estoy acá, aprovecho y me hago el plasma para la vanidad y la estética, pero también regenera sus articulaciones y entonces les ponemos plasma en las rodillas o en las manitos o en los codos o en la parte del cuerpo donde tengan la artrosis o el dolor articular. Es muy importante aclarar, doctora Caterine, que para tener un plasma de excelente calidad debe haber una preparación previa, ¿no? Esto no es de que yo voy a ir y me van a hacer un plasma, sino que este incluye hacer en lo posible una desintoxicación del organismo con una dieta previa que elimine, pues, obviamente alimentos procesados, embutidos, salchichas, mortadelas, todo lo que sean sabores artificiales y además de esto es muy importante que te prepares con una dieta rica en frutas y verduras crudas. Por ejemplo, como vamos a ver a continuación en la gráfica, esta ensalada que vamos a ver es una muy buena opción para la hora de desintoxicar tu cuerpo. Por ejemplo, aquí vemos una ensalada muy rica, más o menos tiene unos 6 o 7 colores y esa es una muy buena opción días previos a la desintoxicación. Una de las cosas que a mí me gusta para preparar el plasma es que tú, por ejemplo, un día antes o dos días antes hagas un ayuno de desintoxicación. Por ejemplo, todo un día comas papaya, uvas negras y mucha agua para que te desintoxicas y puedas depurar tu cuerpo de todas esas toxinas. Otra parte muy importante en la preparación del plasma es aplicarse un suero y esa parte quiero que la tengas muy en cuenta porque es sumamente importante. Estos sueros enriquecen la sangre con vitaminas, oligoelementos y de esta forma, en el momento de obtener el plasma, este será aún mucho más efectivo. Es por eso que, por ejemplo, en el Centro Médico Ser Natural colocamos sueros ricos en vitamina C o otros sueros anti-envejecimiento que son una muy buena opción para llenar tu cuerpo de todos esos nutrientes y posterior se te extrae la sangre y esto ya podemos garantizar que es un plasma de alta calidad y esas plaquetas van a llegar a regenerar tanto esas arruguitas que de pronto tú tienes o la piel floja o también en el caso del desgaste articular o en el caso del cabello. En caso de terapias para problemas articulares es prioritaria obviamente una consulta médica previamente igual también en casos de tener alguna patología crónica, diabetes, hipertensión es muy importante que nos consultes, consultes a los médicos que trabajamos en el Centro Médico Ser Natural para que seamos nosotros quienes te ayudemos para que tú seas más sana y más feliz. En ese punto, doctora, por ejemplo, un paciente con diabetes, hipertenso que tenga alguna enfermedad de base importante, ¿se puede hacer un plasma? Se puede hacer, pero como tú lo estás explicando, siempre es importante primero hacer una consulta médica previa para hacer una preparación más profunda a esa persona y segundo es importante valorar la persona para alimentarla, nutrirla, desinflamarla, hacer unos procesos previos, principalmente cuando vamos a hablar de casos de artrosis o de problemas de dolores articulares y me ha pasado mucho, que no piden la cita, asisten a la consulta sin la cita y cuando llegan allá les sacamos el plasma y ese plasma no me sirve, me toca decirles, no me sirve, tienes que volver, entonces tienes que dentro de ocho días hacer toda esta semana desintoxicación, ponte el suero y en unas dos semanas hablamos nuevamente del plasma y las pacientes se dan cuenta, cuando se les saca el plasma, después de haberse desintoxicado, después de haberse puesto el suero, comparan y dicen, es dramático el cambio de la calidad de plasma antes de la preparación y después de la preparación, entonces por eso es importante, sobre todo en casos de problemas crónicos, que pida la cita previa para hacerte un tratamiento integral y que realmente sientas la mejoría. Muy bien doctora, entonces vamos a hablar de un producto, el producto del día se llama Colantrin, Colantrin es colágeno hidrolisado con biotina y vitamina E, ayuda a las mujeres a mejorar sus arrugas, piel floja y además fortalece el cabello, es con base a péptidos bioactivos colagénicos, además tiene vitamina E y tiene biotina, es un producto ideal, natural para las mujeres y hombres que desean mejorar sus líneas de expresión, arrugas y piel floja, además por su contenido en biotina, favorece el crecimiento del cabello y el aporte en vitamina E potencializa la acción sobre mejorar las arrugas, la piel floja que tanto mortifica a las mujeres, entonces el Colantrin es un producto natural que te va a ayudar para mejorar esas líneas de expresión. ¿Usted lo toma doctora? Yo lo tomo y se lo mando a la abuela Elfa y se lo mando a todas mis abuelas, a todos mis pacientes, pero no solo porque quite las arrugas, sino porque nos ayuda a prevenir la degeneración articular que se va dando como consecuencia de la edad, entonces es más que por vanidad, que también me sirve y me tiene el cabello bonito y la piel bonita, nos sirve muchísimo para todas las personas, por ejemplo, que ya empezaron todo el proceso del plasma, te empiezas a tomar el Colantrin, nutres tu plasma y cuando se te hace tu plasma, es un plasma que también es rico en colágeno, así que es un plasma que te va a enriquecer a nutrir y a dar mejor calidad y mejores resultados que si no tomaras colágeno. Muy bien, entonces vamos a recordarte redes sociales, es decirte que te invito a que vayas a Facebook Medicina Nutricional y conozcas un poquitico más del Centro Médico Ser Natural, dale me gusta a nuestra página y también ve a Instagram y ve a Medicina Nutricional hoy, mira todo lo que estamos haciendo, ve y baja gratuitamente la dieta de las 3 semanas, que es una dieta que diseñamos los médicos del Centro Médico Ser Natural para que tú puedas perder peso mucho más fácil y sin sufrir. Y atención, vamos a hablar de promoción, hoy tenemos 3 promociones, entonces mucha atención, hoy, solo por hoy, atención a esta promoción, solo por hoy, y las personas que llamen ya a los teléfonos que aparecen en pantalla y se coloquen el suero anti-envejecimiento, el Centro Médico Ser Natural les va a regalar la colocación del plasma, doctora. Buenísimo, eso sí tienen que llamar todas. Es así, llama ya al 557-2461, ve a que te coloquen el suero anti-envejecimiento y el Centro Médico Ser Natural te regala el plasma para las arruguitas o los dolores articulares. Y hoy, solo por hoy, las consultas médicas van a tener descuento del 10% y se va a regalar la valoración nutricional con plan de alimentación incluido. También llama para esta promoción si de pronto quieres perder peso. Y las primeras personas que llamen ya y pidan el colantrin, solo por hoy, al 557-2461, recibirán el colantrin con descuento del 20%. Así que llama ya, 557-2461, es una oportunidad que no debes dejar pasar. Recuerda, 20% de descuento del producto del día, el colantrin. También puedes marcar al WhatsApp 311-371-8996. Doctora Caterina, gracias por acompañarme en esta tarde. Allá las espero para el plasma. Muy bien, a ustedes, televidentes, gracias como siempre por estar aquí todos los martes y recuerden que esta entrevista también la estamos haciendo los días jueves sobre la 1 y 35. Martes y jueves está aquí el Centro Médico Ser Natural para ayudarte para que tú seas más sana y más feliz. Nos vemos este próximo jueves. Hasta pronto.